Bueno, paradoja del mundo sindical. La verdad que la semana pasada, el jueves, después de movilizaciones y paros de un lado y de denuncias de mafias sindicales de parte del presidente de la Nación, Mauricio Macri, por fin el gobierno y la CGT tuvieron una actitud madura, se sentaron a negociar. Por supuesto que los intereses deben ser comunes, tienen que ver con el diálogo y con mejorar la vida a la gente. En los hechos, la CGT estaba de alguna manera acorralada y dividida y no podía seguir en esta situación. Y del lado del presidente de la Nación y del gobierno, por supuesto, consiguieron con este acuerdo levantar cualquier posibilidad inmediata, por lo menos de paro nacional y de protesta de parte del sindicalismo. Yo digo paradojas porque mientras estaba esa actitud de diálogo, ayer se dio una vergüenza en la actitud de un dirigente realmente violento y mafioso, como es Juan Pablo Pata Medina, un dirigente de la UOCRA de la Ciudad de La Plata, de la cual se despegó el propio secretario general de la UOCRA Nacional, Gerardo Martínez. El Pata Medina ha sido un hombre realmente servicial para los intereses de distintas clases políticas durante 20 años de conducción al frente de la UOCRA de La Plata, pero en una actitud de ayer donde la verdad que el juez Armela de Quilmes decidió la detención, no solamente por distintas causas que tienen que ver con extorsión y demás, él vivió de la coima de todo lo... en este caso de lo que tuvo que ver con la remodelación de estaciones de ferrocarril después de que se electrificara el ferrocarril Roca, y en este caso, bueno, como estas zonas no avanzaban, sino tenían una coima, no se recibió una coima al Pata Medina, pero el Pata Medina después de eso se resistió a eso y lo que más irritó, por supuesto también, además de toda la situación, fue su amenaza de quemar la provincia de Buenos Aires si querían arrebatarlo o atentar contra los trabajadores. Perdón, a los trabajadores nos defendemos... los trabajadores nos defendemos solos y nos defendemos también con un mundo sindical o con sindicalistas que nos defiendan y que defiendan los intereses de la gente, no con delincuentes como el Pata Medina. Es decir, este hombre va a ir preso, está detenido en el penal de Seiza en este momento y vamos a ver, vamos a ver con el tiempo, espero que la justicia actúe con la celeridad suficiente y no actúe con impunidad, porque esto del Pata Medina no es de ahora, esto viene de hace 20 años que viene haciendo esto, y que triunfe el sindicalismo que dialoga con el gobierno y que trata de mejorarle la vida a la gente y no actitudes como la de este delincuente, que lo único que hace es someter y aprovecharse de las necesidades de la gente. Le han regalado pollos, ha regalado juguete, ha tomado actitudes demagógicas, se ha sumido un malcón, que Dios sabe, pensando en el endioseamiento de una figura que realmente cuando fue detenida se entregó diciendo que estaba sufriendo una persecución política, mucho menos que esto. El Pata Medina es un delincuente y no un perseguido.